Muy buenas tardes tengan todos, nosotros somos San Jasma, directamente del corazón de Zona Nicola de México, Wasabes Sinaloa, muy buenas tardes tengan todos, damos la bienvenida a esta tarde de reggae, un poco de música, me parece que es sencilla pero tiene pureza, damos la bienvenida, empezamos. Welcome to Jamaica Reggae 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!